Buenas tardes a todo el país. Se inicia el rumbo de la tarde. Hoy es lunes, iniciamos la semana y vivimos el día 14, ¿verdad? No, 13, 13. Hoy es 13. Lunes 13. Lunes 13. Para nosotros, como siempre, es un gratísimo honor contar con la radio audiencia que cada día nos acompaña, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde en el rumbo de la tarde de Rumba 98.5. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Aquí ya estamos, como todos los días, en un mundo diferente. Un mundo bastante elusivo, raro, un mundo desconcertante, un mundo difícil de definir en este momento, un mundo en tránsito. ¿Hacia qué? No sabemos. Pero un mundo entrampado, quizás en la propia grandilocuencia de su ciencia, de rodilla ahora, frente a un virus y sociedades estremecidas, comenzando por la nuestra, como es lógico. Tú sabes que al vernos a nosotros haciendo el programa por aquí, ¿verdad? Y ver este software y todo diferente, porque las cosas han tenido que adaptarse a la situación. Yo pienso que en muchas cosas positivas el mundo no será el mismo después que pase la pandemia. Y digo positiva, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que podrá significar un cambio importante en la justicia en el país. Cuando esto pase, ya no habrá, no podrá existir jamás la excusa de un reenvío de una audiencia porque no llevaron al precio. Porque ya en estos días las audiencias se están haciendo de esta forma, de manera virtual. Entonces ya se demostró que se puede, que hay alternativas. Entonces ya en el futuro, eso es inaceptable, un reenvío por esa causal, por ejemplo. Fafa, buenas tardes. Buenas tardes, sobre todo en este primer lunes después de Semana Santa. Que por suerte, el 13 es hoy, no mañana, que comienza la segunda parte de este encierro que tenemos todos nosotros. Yo creo, sin embargo, que ya la gente está reaccionando con las características que podía esperarse. Los primeros días, día a día, tal vez, no le molestaban, pero ya comienzan a molestarle a la gente de estar trancado. Solo los expresos estamos tranquilos aquí. Así que con esa conciencia de un expreso que siente, un día más, que era el grito de nosotros, un día más, yo los saludo a todos ustedes y espero que esta semana sea también dulce y agradable sin que nos sigan incrementando los muertos de los informes de la mañana. Gracias. Domingo Paez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos aquí mirando. Mejora la pantalla, Domingo. Trata de centralizarla un poquito más. Ahí estaría bien. Gracias, maestro. Gracias. Aquí estoy. Nada. Procurando encontrar informaciones positivas que le lleven algún aliento a la gente. informaciones que ayuden a construir la certidumbre necesaria a una situación, como refería Fafa, de encierro. La gente lo que necesita es que se le oriente sobre para dónde vamos, qué puede esperar, cómo puede salir. Y acudiendo, si se quiere, hasta esa frase hecha, ya gastada, de que le ayuden a ver la luz al final del túnel. En nuestro país es difícil porque el bombardeo permanente a la gente es sobre informaciones, juicios estresantes, angustiantes, agobiantes, desilusionantes. Y la gente necesita otra cosa. La gente necesita, por ejemplo, que le digan que en España ya están comenzando a flexibilizar la cuarentena y que el debate es cómo hacerla sin que le afecte a la gente. La gente necesita informarse, por ejemplo, que en Sudáfrica cae brutalmente el contagio, el crecimiento del contagio y que incluso las camas listas para recibir a los enfermos están vacías y que el mundo está investigando y buscando una explicación a este fenómeno que pueda orientarle para construir respuesta al desafío del momento. Apostar a eso, apostar a eso, quizá es mi militancia un poco ilusa, un poco de espalda a la costumbre dominicana, un poco de espalda a la cultura que se construye viviendo en paz, pero que de alguna manera conecta con la cultura que construyeron países que han vivido en guerra y que han vivido devastaciones terribles, Ricardo. Yo quiero, quiero en esta entrada del programa que ustedes me permitan hacerme eco de dos situaciones que son muy delicadas. Me refiero al municipio de Pimentel en la provincia de Duarte y a Jarabacoa. Hoy voy a hablar solo de Pimentel en esta entrada. Y lo estoy haciendo porque en Pimentel hay una situación devastadora. Ahí se han perdido varias vidas de familias, incluso parejas. Ahí recientemente falleció una pareja y ahora acaba de morir la esposa de otro y el esposo está grave, grave. Se me ha llamado con llanto pidiendo, por favor, a las autoridades de salud y a las autoridades provinciales que echen la mirada hacia Pimentel. Los pueblos pequeños a veces, estos pueblos que son pequeños, comunidades pequeñas, no tienen tanta importancia geográfica ni poblacional a veces, por centrar la atención en los pueblos grandes, en las macro ciudades, porque tienen los mayores problemas, a veces se olvidan esas comunidades o no se pone toda la atención. Incluso hace falta una gerencia local importante. Pero lo de Pimentel hay que ponerle mucha atención. Porque ya, repito, hay familias afectadas, esposos, esposas, ambas parejas, padres. Son comunidades donde todo el mundo se conoce e interactúa. Entonces la gente de Pimentel, finalmente, quiero pedirle a las autoridades de salud. Sabemos que la provincia de Duarte tiene un problema muy serio, ¿no? Y que hay una calamidad, tanto en lo humano como en lo sanitario. Pero queremos que pongan atención a Pimentel, que más de una comisión especial o una persona especial, para que haga un levantamiento allí y vea el tema de las pruebas, el aislamiento, y qué se puede hacer con la comunidad, porque ellos están dispuestos a colaborar. Y eso es importante. Entonces ya me he comunicado con comunicadores y periodistas y personas de allí que están muy preocupados, porque mucha de la gente que ha fallecido en San Francisco es de esa zona de Pimentel. Yo espero que le pongan el ojo y el corazón a Pimentel en la provincia de Duarte. Ricardo, una cosa... Ah, perdón. No, adelante. No, que ya que tú trajiste a colación esa preocupación, esa queja. Me han escrito varias personas de manera privada en las redes. Y bueno, yo no tengo para ellos una explicación, pero quizás podríamos conseguir alguien que la tenga. Para decirme que tienen ciertas dudas y confusiones respecto al mundo en la tarjeta Solidaridad, con el plan Queda en Casa. Ellos dicen que cuando consultan balance... Dice 3.500, pero cuando van a pasarla... Le dan 2.000 y pico. Exacto, solamente 2.500. ¿No será que se lo guardan? Digo yo, porque no puede ser. No lo sé. ¿Se lo guardan? No, no se lo van a guardar. En un momento como... Bueno, porque hay, por ejemplo, para la tarjeta, no pueden comprar todo lo que quieran. Hay productos y artículos que no están permitidos. Bueno, esa es una queja generalizada. Yo la he oído hasta en otros programas. Y yo mismo he recibido como 15 o 20 personas que me interrogan sobre eso. Pero bueno, uno no tiene una respuesta. Ciertamente podría haberla, una respuesta. Porque no puede ser que sea, digamos, algo fraudulento, tan constante y tan extenso como para que se convierta en un rumor generalizado. Todo el mundo está preguntándose eso, la gente que la recibe. Incluso hoy en una fila, una señora se me acercó en una fila de un banco para decirme, preguntarme justamente sobre eso. Y yo le dije que yo no sabía nada, que había tenido otras informaciones. Pero debía el área que creo que la vicepresidencia, que se encarga de los asuntos asistenciales, explicar con claridad qué pasa, que aparece con 3.500 y cuando van a cobrar le dan, creo que 2.500 pesos. O sea, 1.000 pesos. Domingo. Adelante, Páez. Mírenlo cómo está él. Así es que le pienso ganar el salario de este mes. Creo que perdimos Domingo. No, tú no. Él está estaciado. Hasta Leo que yo estoy... Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará. Es el rumbo. El rumbo de la tarde. Es el rumbo. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto, que su huella dejará. Es el rumbo. El rumbo de la tarde. Es el rumbo. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará. Es el rumbo. El rumbo de la tarde. Es el rumbo. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde